...palpitando el duelo de la selección. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y mirá, no sé si se llega a advertir en cámara, pero hay como una llovizna que otra vez está, bueno, complicando la cosa por acá. ¿Vos sabés que ayer cuando se canjearon las entradas aquí en el Monumental, llovía muchísimo? Hoy a la mañana dijo el tiempo, bueno, quizás damos un respiro, pero no, 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 no. Ahora hay una llovizna que vaya a saber cómo influye eso luego en el desarrollo del partido y cómo va a influir también en la gente que va a tener que soportarla. Pero, ¿qué importa? Viene a la cancha la gente, más de 20.000 personas, aproximadamente 20.000 personas, que van a poder disfrutar como ese primer grupo privilegiado que luego de tantos meses vuelve como público a un estadio de fútbol. Y fíjate lo que es el Monumental a esta hora, ya la policía de la ciudad comenzando a preparar este operativo especial, han colocado como unas vallas, dentro de un rato nada más, ya va a comenzar a cortarse el tránsito aquí en toda la zona de Núñez. Y luego, a partir de las 5, 5 y media de la tarde, será el momento ya de apertura de puertas para que la gente pueda ingresar tres horitas antes, ya despacito, sin aglomeraciones, con todos los protocolos, aquí al Estadio Monumental para el partido de esta noche. Perfecto, 5, 5 y media se abren las puertas, Diego, para una jornada que va a tener los festejos de la obtención de la Copa América post-partido, no va a ser antes, va a ser después, así que va a ser larga la noche, esperemos con triunfo. Sí, va a ser un partido diferente, porque va a tener festejos, porque también va a tener espectáculos musicales antes del partido y entre medio, es decir, que no solo va a haber un condimento deportivo, va a haber otro tipo de condimento, y sobre todo el festejo de esa Copa América que tantas alegrías trajo en los últimos meses y que le dio al público argentino, que le gusta el fútbol y todo, ese reencuentro con un equipo que también lo llena de ilusiones pensando en el Mundial del año que viene. La expectativa por ver a Messi y a la selección, a la selección y a Messi, pero sobre todo a Lionel, no es altísima. Y esto lo demostró la venta de las entradas, porque se agotaron rápido y después, bueno, esto que pasa en nuestro país nada más, ¿no? Se pone un sistema online, pero después la entrega de los tickets es como que tira por la borda lo que se hizo primero, de tratar de comprar por Internet. En vez de agilizar, como que se entorpeció todo. Sí, vos sabés que se pusieron a la venta ayer las entradas, o antes de ayer, mejor dicho, a nivel electrónico, pero tenías que cambiarla por un ticket físico. Algo que muchos se preguntaban, ¿qué sentido tiene primero hacerlo electrónico y después hacerlo con el físico? No se puede directamente venir el día del partido con un código de barras o algo así, pero bueno, luego explicaron que había determinadas medidas para evitar problemas y demás, y que hacía falta, bueno, la cuestión física. Y vos lo que decías recién de Messi, sí, era cierto, porque ayer estábamos aquí en este mismo lugar charlando un poco con la gente que venía a hacer ese canje de entradas, y todos nos decían, quiero venir a la cancha, quiero ver a Messi. Ese es, digamos, una de las respuestas principales y recurrentes de toda la gente que venía a buscar su entrada ayer. Diego, te agradecemos el contacto y este pantallazo de cómo está el monumental, la previa, de este lindo partido.